¡Mmm, Tampico! ¿Con qué quieres Tampico, eh? Hasta el muerto. ¿Un salto mortal? Todos hacen lo imposible por Tampico, porque solo Tampico tiene ese sabor único y original hecho con el jugo de las mejores naranjas y toda la vitamina C que necesita para su día. Bien, ok, ok, pero... y por favor. Naturalmente rico, Tampico.